La vaca trae un becerro El becerro la que trata El dinero de los que son de la vaca Cuba, 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 Cuba El dinero de los que son de la vaca Cuba, Cuba, Cuba El dinero de los que son de la vaca Cuba, Cuba, Cuba El dinero de los que son de la vaca Cuba, Cuba, Cuba El dinero de los que son de la vaca Cuba, Cuba, Cuba El dinero de los que son de la vaca Solita bajar al agua sin que nadie la saliera Goa, goa, goa